Y me gusta, me encanta el sol, no, baby Siempre que tú quieres que yo no te pongo excusa Díganos vecinos que no nos dañan la cosa Criminal, sí, criminal Dime las cosas que soy, tú, criminal Por ti, prometo el delito que tú quieras, baby Y tus sueños me dirían Por ti, prometo el delito que tú quieras En la cama Criminal, sí, criminal Dime las cosas que soy, tú, criminal Dime las cosas que soy, tú, criminal Siempre que tú quieres que yo no te pongo excusa Díganos vecinos que no nos dañan la cosa Criminal, sí, criminal Si les gusta lo que vieron y quieren saber mucho más Pues nada más, suscríbanse ¿A dónde? Así de fácil ¿A dónde? ¿A the next? Ok, ¿cómo se suscribe uno? Pues súper fácil Vayan a la página ¿Y ustedes dos qué? Si Tony lo está diciendo perfectamente Suscríbanse Ya, me quitaba el trabajo No ¿Amén? ¿Cómo se suscribe uno? Gracias.